del distrito federal en la delegación Benito Juárez, coordinador de asesores del secretario de la Contraloría de la Federación, director general de administración de la Secretaría de Turismo Federal, procurador general de justicia del distrito federal, procurador general de la República, procurador general de justicia del Estado de México, presidente del Consejo Consultivo para la actualización de la legislación del Estado de México, magistrado presidente del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, diputado del Congreso local, secretario general de gobierno del Estado de México, diputado federal y presidente de la Comisión de Justicia, procurador federal del consumidor y por supuesto presidente del Colegio Mexiquense y presidente de la Fundación UIMEX. Bienvenido doctor, nos da mucho gusto tenerlos en esta mesa. Gracias Antonio. Te ruego que cuando sean los 20 minutos me lo digas para que termine la intervención. Yo voy a hablar sobre los constituyentes, no sé si se oye bien así, del 16-17. Yo diría que los constituyentes del 16-17 son herederos de una gran tradición constitucional en México. En la época prehispánica, cuando se funda la gran tenostista en la de 1325, los aztecas ya tenían un código consuetudinario. Creo que no se oye bien. Los aztecas tenían ya un código consuetudinario. Y déjenme decirles una sola cosa. Nuestros abuelos indios tenían un tribunal que sancionaba la embriaguez con pena de muerte. El pecado nefando, que era el homosexualismo, lo sancionaban con la pena de muerte. El robo lo sancionaban con la pena de muerte. Viene la fusión y el gran choque y no me quiero detener. Y después, 300 años de coloniaje, hasta que se atisban las primeras ideas libertarias con el pensamiento del gran libertador que fue Morelos. Porque ustedes recordarán que el grito de Dolores se da diciendo ¡Viva la independencia de México! ¡Viva Fernando VII! Pero Fernando VII tuvo en la cárcel seis años a Ramos Arispe. Era contrario a las ideas de constitucionalismo y del siglo de las luces. No se nos hubiera ido como en feria con él. Así llegamos a la Constitución del 24, del 4 de octubre del 24. ¿Y cuál es el gran aporte de la Constitución del 24? Que se crea el sistema federal. Que se crea el sistema republicano. Se crea el sistema de división de poderes. Y el concepto de soberanía dimanando en el pueblo. Pero la Constitución del 24 y la del 57 empiezan diciendo ¡En el nombre de Dios, supremo legislador de la tierra! Y después de la Constitución del 24, tenemos una periodo de larga guerra civil, donde sobresale Santana y perdemos la mitad del territorio. Y así llegamos a la Constitución del 57, a través de la Revolución de Ayutla en 1854. Y tenemos el primer gran documento que recoge las aspiraciones sociales de los enciclopedistas franceses. Y aquí tenemos a los grandes constituyentes. Para mí, que fui legislador en dos ocasiones, la Constitución, la generación más brillante de la historia parlamentaria de México, es la del constituyente del 56 y 57. Ninguna otra. Y que son los que realmente nos aportan el rostro y el perfil del México moderno, después con Juárez a la cabeza. No me voy a detener. Simplemente les diré que las leyes de la Reforma y la Constitución del 57 son las que escriben el rostro y el perfil de la historia de México. Y así nos vamos a la Constitución del 17. Pero fíjense ustedes, hago un alto. Las constituciones que hemos tenido han sido producto de revoluciones. Y en México no hay derecho a la revolución. Por eso Gering dice, hablando de los revolucionarios, que condenados por el Tribunal del Derecho apelan al juicio y a la historia. Si la revolución triunfa, se convalida. Pero si no, al paredón, como se dio con Hidalgo, con Morelos, con el propio guerrero, inclusive traicionado por los realistas, entre ellos Iturbide, con el famoso abrazo de Atatempan. que pagó carazos a día, porque se hace declarar emperador y después con el plan de Casamata es destituido, regresa al país por Soto en la Marina y es ejecutado. Qué bueno que fue ejecutado además. Llegamos con el Constituyente del 56-57 y aquí no me voy a detener, simplemente les diré que la generación más brillante de la historia parlamentaria la tenemos con el Constituyente del 56-57. Pero yo quería llamar su atención sobre tres momentos y reflexionarlos con mis compañeros. El Constituyente del 23-24 se convocó en noviembre del 23 y la Constitución se expide el 4 de octubre del 24. El Constituyente del 56-57 se convoca en febrero del 56 y la Constituyente se expide el 5 de febrero del 57. El Constituyente del 16-17 trabajó 62 días. Se instaló el 1 de diciembre del 16 y terminó sus labores el 31 de enero del 17. Fueron largas sesiones maratónicas de los legisladores los 218 legisladores que cuya misión era no se les olvide reformar la Constitución del 57. Por eso el nombre correcto de la Constitución del 17 es Constitución del 5 de febrero de 1917 que reforma y adiciona la Constitución del 5 de febrero de 1857. ¿Cuál es la diferencia entre la Constitución del 17 y la del 57? Que la Constitución del 17 introdujo en las garantías sociales el artículo 3 el artículo 27 y el artículo 123 constitucional. porque los aztecas teníamos teníamos porque yo soy hijo de mis abuelos indios el Calpuli y los españoles conocían el municipio trajeron el municipio a través del primer municipio de la Villa Enrica de la Veracruz pero los constituyentes del 16 del 17 se inspiraron en las ideas de los jacobinos de la reforma para diseñar una Constitución que teóricamente han dicho los constitucionalistas es una Constitución heterodoxa porque no debe haber garantías sociales en una Constitución la Constitución del 57 estableció los derechos del hombre y yo con la reforma en la que yo participé en el 2011 al artículo 101 al primer artículo de la Constitución volvimos a establecer los derechos del hombre imagínense ustedes la Constitución del 17 habló de garantías individuales no de derechos del hombre y entre ¿cuál es la diferencia que hay entre los derechos del hombre y las garantías individuales? muy sencilla las garantías los derechos del hombre son el género las garantías son la especie y en todo caso la garantía es el instrumento que va a tutelar la protección de los derechos y por eso por garantía técnicamente nos vamos al juicio de amparo pero yo ahí quiero hacer un reconocimiento a la circunstancia tan azarosa con la que se encontraron los constituyentes del 16 por eso más que enfojarme al producto me estoy enfocando a aquella playa de de constitucionalistas imagínense ustedes nos dice Juan de Dios Bojorges que es el autor de la crónica del congreso constituyente del 16 17 el primero de diciembre de 1916 con motivo de la instalación del congreso en el teatro Iturbide Querétaro amaneció de fiesta porque Querétaro había sido decretada después de la convención de Aguascalientes la capital de la república primero fue Aguascalientes déjenme decirles después fue Toluca en 1915 después se dirigía a Chihuahua pero se disolvió en Durango y finalmente se decreta como capital de la república a Querétaro y dice el local en que actuó el constituyente no pudo ser más modesto un teatro viejo de provincia con sillas que apenas podían con nuestros cuerpos algunas se rompieron humilladas bajo los pesos completos de Juan Aguirre Escobar o José J. Reynoso la tribuna era de Ocote corriente y su pintura era más corriente aún el estrado de la presidencia se formaba con tablas usadas y los sillones se llevaron de la cámara de diputados de la metrópoli algunas de las sillas en los secretarios también fueron de la capital en esas circunstancias queridos amigos sesionaron nuestros padres los constituyentes de Querétaro y ahora que están remodelando en cada legislatura nos preguntamos y el talento en donde quedó en los Ocotes o en las nuevas curules que hoy tenemos y obviamente esta generación igual que la del 57 en la que había curas médicos profesionistas maestros igual los diputados del 16 y del 17 eran generales abogados muchos profesores líderes sociales no eran constitucionalistas como los que estamos hoy aquí frente a ustedes eran hombres como el general Heriberto Jara uno de los autores del artículo 27 constitucional que decía yo no estudié leyes y que bueno que no estudió leyes porque estaba muy cerca de las necesidades del pueblo porque conocía las miserias y la tragedia del pueblo mexicano ese es el perfil de los constituyentes a los que yo en esta ocasión les quiero rendir homenaje si la constitución del 57 surgió del plan de Ayutla la constitución del 17 surge del plan de San Luis y del plan de Guadalupe que son los que sobre todo el plan de Guadalupe establecía la necesidad de que se creara un congreso constituyente para que los constituyentes escuchando las necesidades del pueblo incluso hasta quiero leer el par había que ubicarlas en un texto en un texto en la constitución y nos dice el licio Cravioto una vez instalado el congreso él hace una arenga a sus compañeros señores diputados en estos momentos acaba de quedar constituido el congreso constituyente desde este momento inolvidable tenemos una inmensa responsabilidad ante la historia porque de aquí saldrá la nueva constitución que regirán los destinos del pueblo de México esa era su filosofía y después tenemos a varios integrantes yo quisiera hablarles de todos Alfonso Cravioto que acabo de mencionar Luis Manuel Rojas que hablaba de la conciliación entre los derechos humanos y los derechos sociales José Natividad Macías que nos hablaba sobre la necesidad de tutelar las garantías consagradas en la constitución ayer lo comentaba no basta con que un pueblo sea feliz insertando en una constitución el derecho a la felicidad porque le puede pasar como en la obra de Anatolio Franz que nos habla de un rey que era infeliz y mandó buscar al hombre más feliz del reino y lo encontraron era el Pelagatos Mustier y resulta que el hombre más feliz del reino no tenía camisa y así se llama la magnífica obra del premio Nobel de literatura Anatolio Franz el hombre sin camisa entonces no basta con que nosotros establezcamos en una constitución derechos en teoría bellísimos y vuelvo otra vez a los constituyentes del 57 Ponciano Arriaga pero en la en la práctica imposibles de tutelar y en otras ocasiones lo comentaba ayer con un ejemplo el artículo cuarto constitucional establece el derecho a la vivienda digna y decorosa dice hoy el Infonavit está construyendo viviendas de 48 metros yo pregunto una vivienda de 48 metros es digna y decorosa o atenta contra la dignidad humana entonces seamos muy precavidos en el texto de la constitución Francisco J. Mujica llamado por el diputado Juan de Dios Bojorges el autor de la crónica del Congreso Constituyente que era diputado por Sonora y uno de los grandes defensores de la libertad de expresión Bojorges inclusive sostenía la existencia del jurado popular para juzgar a los periodistas cosa que desgraciadamente no se aprobó pero si se aprobó la libertad de prensa y Juan de Dios Bojorges dice que la figura más conspicua más sobresaliente del Congreso Constituyente el 16 y 17 es Francisco J. Mujica el gran innovador general por cierto y uno de los autores del 27 del artículo tercero constitucional decía Francisco J. Mujica que las revoluciones en el futuro debían resolverse en la tribuna por medio del libro y la palabra y a través de la educación Esteban Baja Calderón uno de los grandes defensores de la libertad de los municipios la libertad hacendaria Ignacio Ramos Praslov que exigía que hubiera siempre un respeto entre las garantías individuales y las garantías sociales un equilibrio para que el país se condujera con plena armonía Federico Ibarra que decía que la constitución tenía que resolver los grandes problemas que estaban viendo los constitucionalistas la miseria la prostitución los vicios la protección de la honra y evitar las lágrimas de los hijos sin padre y las esposas viudas Rafael Martínez de Escobar que defendió la libertad de prensa y es uno de los grandes precursores de la libertad de prensa Jorge Von Versen que era mexicano aunque se oiga alemán era de ascendencia alemana también él proponía acabar con los tribunales especiales incluyendo los tribunales militares fíjense ustedes que avance hubiéramos tenido Luis G. Monzón diputado por Sonora que fue uno de los grandes redactores del artículo tercero constitucional llegó inclusive Luis G. Monzón a elaborar un programa para la Secretaría de Educación Pública que años después la Secretaría aprobó y rigió los destinos de la Secretaría de Educación Pública el autor de la crónica que ya les mencionaba a ustedes el artículo séptimo sobre la libertad de expresión Juan de Dios Bojorquez Hilario Medina uno de los más cultos diputados del constituyente del 16 que nada más y nada menos es autor del artículo 24 constitucional sobre la libertad religiosa Pastor Rouges uno de los grandes autores del artículo 27 constitucional autor del principio que la propiedad de tierras y aguas comprendidas en el territorio corresponde originariamente a la nación Heriberto O'Jara considerado el segundo gran destello de la constitución él era general como se los mencionaba pero tuvo una defensa férrea para que el petróleo fíjense ustedes estamos hablando de la constitución del 16 17 no se destinara a las compañías americanas sino que fuera para los mexicanos Alberto González en materia de justicia hizo una reflexión extraordinaria que seguimos haciendo nosotros me faltan tres minutos ya voy a terminar que es ¿cuál es el mejor juez? se preguntaba el que aplica fríamente la ley o el que interpreta la ley a veces y no la aplica literalmente pero busca la justicia Paulino Machorro Narváez que dijo que los acuérdense ustedes que la constitución del 57 desapareció el senado y se volvió a reinstalar con Sebastián Lerro de Tejada en 1874 que los senadores debían representar a las entidades federativas no a las legislaturas de los estados como era la concepción original Félix F. Palavichini otro de los grandes defensores del municipio diciendo que debían de tener los ingresos suficientes para mantener las comunidades hoy acabo de leer la semana pasada en el Sol de Toluca que en el Estado de México solamente 26 municipios saben cobrar el impuesto predial imagínense ustedes a un siglo de distancia los 2.456 municipios que hay en el país en este momento cuántos saben cobrar los impuestos Fernando Lizardi que defendió con brillantez inigual la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Jerzaín Ugarte que era el secretario particular de Carranza y que presentó el discurso final diciendo señores diputados felizmente para la República hemos dado cima a la trascendental obra que nos encomendara el pueblo mexicano nuestra constitución de hoy para lo futuro va a ser el ábaro de nuestras libertades y el principio así lo anhelamos ardientemente de la reconstrucción nacional sobre la base de la libertad y el respeto al derecho de todos concluyo diciendo si la constitución del 24 nos dio el sistema federal representativo y democrático la constitución del 57 nos dio los derechos humanos o sean las garantías sociales la constitución del 17 nos da la concepción armónica de las garantías individuales robustecidas con las garantías sociales que la constitución es el único proyecto de nación que tiene el pueblo de México para salir adelante de la grave crisis que traemos en materia de justicia en materia de seguridad en materia de corrupción que la constitución sigue siendo el baluarte del estado de derecho que con base en la constitución y en el pensamiento de los constituyentes del 1916 1917 México todavía tiene salvación porque es el fundamento del estado de derecho que hoy no tenemos que hoy está en crisis los mexicanos anhelamos por tener un estado de derecho efectivo vigente y eficaz por eso sigue siendo un anhelo todavía esperado muchas gracias le agradecemos la intervención del doctor Benítez justamente para continuar con el tema el doctor Carlos Quintana hablará sobre la constitución de 1917 pionera de los derechos sociales en el mundo me permito leer algunos datos curriculares del doctor Quintana es licenciado maestro y doctor en derecho por la universidad nacional autónoma de México dentro de la facultad de derecho de la UNAM ha sido profesor titular desde 1972 forma parte del sistema nacional de investigadores ha ocupado diversos cargos públicos como secretario general del tribunal contencioso electoral federal fue primer director general de asuntos religiosos de la secretaría de gobernación magistrado representante del gobierno federal del tribunal federal de conciliación y arbitraje fue presidente del colegio mexiquense del 2002 a 2006 y desde entonces y desde entonces es profesor investigador de esta misma institución tiene diversas publicaciones pero tres son muy conocidas derecho municipal que va en su décima edición derechos humanos en su sexta edición y legislación burocrática federal en tercera edición también es coautor del libro historia de la administración pública estatal editado por el instituto nacional de administración pública actualmente trabaja en la línea de investigación sobre gobiernos locales y municipales así como en torno al derecho constitucional y administración pública estatal y municipal bienvenido doctor quintana muchas gracias doctor álvarez en primer término como investigador del colegio mexiquense a la vez que como participante en este seminario quiero reconocer la importante y trascendente iniciativa que está cabezando el doctor Humberto Benítez Treviño presidente de nuestra institución tendiente a realizar una serie de acciones preparatorias del centenario de la constitución mexicana de 1917 documento que sin duda ha sido el sustento legal de la vida de la nación a lo largo de estas décadas igualmente celebro contar con la oportunidad de participar en esta mesa con la doctora Carmen Salinas y el propio doctor Benítez Treviño de tan reconocido prestigio académico en los temas relativos a la historia y al derecho agradezco igualmente las atenciones que para este fin me han brindado las autoridades y colaboradores del colegio especialmente el doctor José Antonio Álvarez y la licenciada Tere Campuzano saludo a nuestros colegas investigadores que veo aquí presentes a los alumnos está el grupo completo que bueno y demás integrantes del colegio a los familiares del doctor Benítez arquitecta buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy debo decir que las actividades académicas como la de este día se enmarcan dentro de los trabajos conmemorativos del centenario de la constitución que ya han sido iniciados tanto por el gobierno de la república como por las autoridades de nuestra entidad entiendo que el colegio mexiquense asume así un papel activo en tan trascendentes celebraciones resulta obligado precisar que la constitución de 1917 es una de las más longevas internacionalmente con sus 98 años de vida como derecho positivo a más de que es desde luego la que por mayor tiempo nos ha regido a los mexicanos desde que nuestro país es una nación independiente esto es de todas las constituciones que ha tenido este país la más larga en su vigencia es la cuestión de 1917 lo cual ya también la significa en mucho me corresponde abordar hoy el tema que ha intitulado la constitución de 1917 pionera de los derechos sociales en el mundo ello con la finalidad de resaltar el mérito que de manera unánime se le reconoce a nivel mundial a este documento redactado en Querétaro por haber sido la primera que introdujo en su texto un conjunto de derechos protectores de grupos y clases sociales que por su situación económica y social desventajosa requieren de especial tratamiento jurídico como lo son los campesinos los obreros y los indígenas si bien tal circunstancia resulta evidente con la simple lectura del texto de diversos preceptos de nuestra constitución como son el artículo segundo en asuntos indígenas el tercero en cuestiones educativas al igual que el 27 en materia agraria y sobre todo el 123 en los asuntos del trabajo y la seguridad social el tema es altamente tentador si a más del análisis meramente formal de las normas en cuestión nos adentramos en una visión de mayor fondo que tienda a explicarnos la génesis de estos derechos sociales a la vez que nos brinde una mayor claridad en cuanto a las circunstancias históricas políticas e inclusive ideológicas que hicieron posible la incensión constitucional de este tipo de derechos dirigidos a la protección de la clase obrera y de los distintos grupos de campesinos el enfoque que propongo no resulta fácil puesto que requiere del análisis cuidadoso de un sinnúmero de acontecimientos históricos sucedidos en esa época violenta que comprende los años finales del siglo XIX y los primeros del XX igualmente hace falta para este fin una visión sociológica que nos auxilie en la disección de las relaciones que guardaban los distintos grupos dominantes tanto de quienes aparecían como reductos de la vieja sociedad porfiriana como de quienes iban formando la nueva clase revolucionaria triunfante en el movimiento armado y desde luego también habrá de llevarnos este estudio al análisis de los textos legales y de los procesos jurídicos que unos años antes se venían gestando los que se conocen como ordenamientos revolucionarios preconstitucionales así como el análisis del texto que en materia social se discutieron en el constituyente de 1916 y 17 cuestión esta de orden jurídico a la que por mi formación profesional dedico mayor espacio pidiendo la benevolencia de los historiadores y sociólogos aquí presentes en aquellos temas que necesariamente debo abordar y que son materia de estudio de tales especialidades académicas y profesionales el colegio tiene un núcleo muy importante de historiadores de sociólogos y desde luego pues trataré de no meterme en Honduras para lograr los objetivos que anuncio estoy elaborando un artículo integral que contiene varios apartados una primera parte que es la que me sirve para esta plática dedicada a tratar los antecedentes de la constitución en materia social observando de qué manera estos planes programas declaraciones y ordenamientos legales incidieron en el asiente texto en los asuntos de tipo social igualmente he tratado de analizar la ideología dominante en el constituyente de Querétaro así como las influencias doctrinarias que se pueden percibir en esas discusiones desde luego resumo habrá un segundo apartado de este artículo en el que abordamos las discusiones en el constituyente y de qué manera fueron surgiendo los diversos textos en materia social y finalmente una tercera parte del artículo que señalo en donde tratamos de dilucidar si la constitución del 17 sigue siendo todavía viable para regir en la vida de los mexicanos o si hace falta una nueva constitución los antecedentes constitucionales ideologías dominantes los ordenamientos preconstitucionales como antes señalé a México se debe la primera constitución social en la historia universal de las instituciones jurídicas así lo afirman los más destacados constitucionalistas nacionales entre quienes destacan Felipe Tena Ramírez Ignacio Burgoa Héctor Fix Amudio Jorge Gamas Torruco Jorge Carpizo y Diego Valadez en efecto la carta constitucional aprobada en el viejo teatro Iturbide de Querétaro hoy denominado de la república que fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y que entró en vigor el primero de mayo de aquel año tengamos cuidado porque casi siempre nos confundimos la constitución está vigente a partir del primero de mayo de aquel año y no del 5 de febrero y que entró en vigor el primero de mayo de aquel año tuvo el mérito de haber plasmado un conjunto de derechos protectores del campesinado y de los obreros como clases bien diferenciadas en la sociedad mexicana que requerían y aún requieren un tratamiento tutelar del estado por su situación desventajosa en el entramado social adelantándose un par de años a la emblemática constitución de la república de Weimar en Alemania que fue expedida en noviembre de 1919 y que contaba también con un apartado de temas sociales quizá a nivel europeo la primera constitución de gran prestigio que tuvo contenido social fue esta de la república de Weimar en Alemania pero la mexicana es un par de años un poco más de un par de años anterior a ella de manera elocuente percibió este avance universal uno de los más prominentes diputados del constituyente como lo fue Alfonso Cravioto cuando los debates conclusivos de la asamblea dijo cito así como Francia después de su revolución ha tenido el alto honor de consagrar en la primera de sus cartas magnas los inmortales derechos del hombre así la revolución mexicana tendrá el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la primera en consignar en una constitución los sagrados derechos de los obreros y de los campesinos este alto mérito legislativo no fue un producto termina la cita este alto mérito legislativo no fue un producto azaroso ni obedeció a un impulso personalista ni de Carranza ni de los propios diputados constituyentes por lo contrario ello fue el resultado de las condiciones económicas políticas y sociales que en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX enfrentaba el país el muy destacado constitucionalista mexicano Jorge Carpizo fallecido prematuramente en años recientes y gran amigo de don Humberto y mío precisa en su texto sobre la constitución mexicana de 1917 que y cito ya conocemos que la primera declaración constitucional de derechos de justicia social o derechos sociales se plasmó en la constitución mexicana de 1917 también sabemos que no nació de unos días para los otros sino que fue producto de todo un largo proceso de ideas y movimientos sociales de años anteriores así como de los primeros debates del constituyente de Querétaro de 1916 1917 termina la cita ciertamente en aquellos días de la dictadura porfiriana México era un mosaico de profundos contrastes sociales por una parte existía en la ciudad de México y en las principales ciudades del interior de la república especialmente capitales de los estados una clase urbana de élite culta preparada y cosmopolita habían consolidado importantes inversiones extranjeras en empresas mineras textiles y tabacaleras que eran pujantes y altamente productivas las inversiones foráneas y nacionales en comunicaciones también fueron cuantiosas especialmente en los ferrocarriles a la par que se daba un extraordinario florecimiento de las actividades de los bancos así como de un sinnúmero de nacientes centros comerciales algunos hasta la fecha existen todavía como sería el Liverpool y el Palacio de Hierro y otros más que son de aquellas épocas no obstante estos signos de prosperidad y de progreso de manera contrastante las grandes mayorías rurales dedicadas al trabajo del campo eran explotadas en calidad de peones acasillados esto es que no podían salir de la hacienda concentrados inhumanamente en los patios y corrales de las haciendas peonaje a quienes frecuentemente se les impedía la libertad de tránsito a más de cubrir jornadas excesivas e inhumanas viviendo con permanentes deudas en las tiendas de raya que trascendían de padres a hijos igualmente los incipientes movimientos de agrupaciones obreras que luchaban por sus derechos bajo la figura de mutualidades en la búsqueda de jornadas de trabajo racionales y humanas mejores salarios así como para lograr elementales prestaciones de atención a la salud y los accidentes de trabajo fueron con frecuencia reprimidos cruelmente recordemos a Cananea y a Río Blanco a más de los problemas que aludimos la vida de las localidades municipales y sus ayuntamientos estaba sometida en forma arbitraria y legítima a las decisiones de los jefes políticos y caciques regionales con poder de veto y control sobre los actos de las comunas personajes estos que en la vida cotidiana asumían el papel de intermediarios entre los gobernadores y sus municipios al igual que representaban los intereses políticos de la dictadura de Díaz por todas estas circunstancias en los años finales del siglo XIX fueron surgiendo una serie de líderes e ideólogos en agrupaciones abiertas o clandestinas que pugnaban por mejorar las condiciones sociales de las mayorías sometidas a los excesos de la dictadura el más significativo de ellos fue a mi juicio el que se formó bajo el nombre de Ponciano Arriaga encabezado por Camilo Arriaga en el que se destacaron por su entrega Ricardo y Enrique Flores Magón Juan y Manuel Sarabia Antonio Villarreal y Rosalio Bustamante quienes ante las presiones y persecuciones de Díaz con el apoyo de organizaciones obreras de los Estados Unidos se autoexiliaron en San Luis, Missouri todos ellos habían lanzado una serie de duras críticas al dictador y su gobierno en el periódico Regeneración que fundaron en 1900 al igual que en el diario El Hijo del Aguisote que habían arrendado en 1902 en San Luis, Missouri se integró la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano la que el 1 de julio de 1906 lanzó el programa y manifiesto del Partido Liberal Mexicano en donde se incluyeron al lado de un buen número de reformas políticas los primeros reclamos para lograr reivindicaciones de contenido claramente social de esta manera los puntos 14, 15, 16 18 y 21 de la exposición de motivos de aquel documento contenían demandas y reivindicaciones sociales las trasquivo obviamente lo omito cito simplemente la 14 poner de relieve la miserable situación del obrero y del campesino quienes solo ganaban lo indispensable para no morirse de hambre después de las jornadas inhumanas de trabajo la 16 establecer el salario mínimo de un peso interesante en la época pero este peso en algunas regiones de la república por el alto costo de los bienes de consumo no sacaría de la miseria al trabajador por lo cual en esas regiones el salario deberá ser superior al peso el salario mínimo sigue por ahí medio igual 18 la equitativa distribución de la tierra ya en cuanto a los puntos programáticos 10 la jornada máxima de trabajo de 8 horas la prohibición del trabajo a los menores de 14 años la obligación del descanso hebdomadario una palabra muy rara pero que significa semanario simplemente esto es el descanso de los sábados o los domingos el plan en comentario concluye invitando al pueblo de México a llevarlo a la práctica para lograr una patria cito libre respetable y dichosa el plan del partido liberal mexicano como la firma carpizo ha sido uno de los manifiestos más avanzados en ideas sociales que conoce la historia de México paralelamente fueron surgiendo en estos años otros programas de líderes revolucionarios que insistían sobre todo en la transformación política de las instituciones de la república considerando la prolongada presencia de porfirio 10 en la presidencia en la que se había perpetuado por 34 años algunos de estos planes revolucionarios llegaron a incluir ciertas demandas sociales en materia campesina y obrera destacan el plan de San Luis Potosí de Madero y más tarde el plan de Ayala de Zapata y el plan de Guadalupe de Carranza sin embargo por cuestiones de la extensión propia de este trabajo sería difícil abordarlos de manera pormenorizada no obstante resulta importante en esta parte de mi exposición aludir brevemente a las fuentes ideológicas que influyeron y permearon estas ideas de tipo social y de defensa clasista hemos dicho que el grupo de diputados constituyentes fue notablemente heterodoxo heterogéneo pero todos ellos eran genuinos representantes de su época si bien con distintas tendencias ideológicas basta decir por ejemplo que el propio Venustiano Carranza así como José Natividad Macías y Pato Ruá al igual que otro importante número de diputados constituyentes estudiaron en la Escuela Nacional Preparatoria institución en la que desde su fundación en 1867 se impartían asignaturas con tendencia positivista orientación traída por Don Gavino Barreda fundador de dicha escuela quien había tomado lecciones directamente con Augusto Comre en París en igual sentido muchos de los diputados que eran abogados habían cursado su carrera en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en donde desde 1907 se viene impartiendo la materia de sociología hasta la fecha yo tengo el honor de ser profesor de sociología en la facultad de derecho hasta la fecha claramente se fue perfilando en el Congreso Constituyente la existencia de dos grupos dominantes uno de tendencia moderada y con frecuencia conservadora identificado con Carranza cuyos integrantes defendían el proyecto completo presentado por el primer jefe respetando en alta medida el articulado de la venerada constitución de 1857 y el otro de ideas radicales que proponía cambios de fondo al texto de la iniciativa carrancista este grupo se identificaba y estaba apoyado por Álvaro Obregón muchos de sus integrantes profesaban ideologías asociadas al anarquismo al anticlericalismo a la educación laica y a la defensa de los derechos de protección clasista de campesinos y de obreros fue notable la influencia que en estas ideas tuvo el pensamiento social que se extendía por importantes países europeos con los trabajos de los socialistas utópicos los seguidores del materialismo histórico y los cooperativistas se conocían las obras y los proyectos de San Simón Roberto Owen Carlos Furier y Etienne Cabet de igual manera se manejaban con facilidad los textos de Carlos Mars de Miguel Bakunin y de Pedro Kropotkin como lo denota el contenido de los documentos de los Flores Magón a decir de Edgar Rojano García investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de las Revoluciones de México se tenía como lecturas obligadas para la época la conquista del pan de Kropotkin la que difundía ampliamente la casa del obrero mundial igualmente las mentiras de la civilización del húngaro Max Nordló los miserables de Víctor Hugo el judío errante de Eugenio Sue doña perfecta del español Benito Pérez Galdós siguiendo esta autoria en estos de Buen podemos apreciar que entre los constituyentes de Querétaro eran lecturas obligadas importantes textos extranjeros y nacionales como el manifiesto de los iguales del revolucionario francés Francisco Bonfó el manifiesto comunista de Marx y Engels así como el capital del propio Marx la constitución y la dictadura de Emilio Rabasa legislación y jurisprudencia sobre los lotes valdíos de Luis Orozco los grandes problemas nacionales de Andrés Molina Enríquez nuestro paisano mexiquense oriundo de Gilotepec quien sin ser diputado participó activamente en la redacción del artículo 27 de la constitución igualmente la obra la restitución de los ejidos de los pueblos de Luis Cabrera y causas de la revolución de Paulino Martínez fueron tomados en cuenta también importantes precedentes que sobre cuestiones sociales se habían dado en Europa como era el caso del seguro social ideado en 1883 por el canciller alemán Otto Bosch Bismarck la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII de alto contenido social de igual manera las conclusiones del primer congreso de la segunda internacional socialista reunida en París en 1889 que proponían importantes reglas protectoras para los trabajadores asalariados igualmente influyó también una ley de Bélgica que limitaba las jornadas excesivas de trabajo y prohibía el trabajo de los menores que fue promulgada por el rey Leopoldo II en diciembre de 1903 por otra parte bajo esta visión integral resulta de interés conocer las distintas profesiones y oficios de los congresistas de Querétaro ello en base a lo que quedó asentado en los dictámenes de su elección datos estos que están muy bien compilados en el texto de Víctor Niemeyer revolución en Querétaro el congreso constituyente mexicano de 1916-17 quien los detalla de la siguiente manera y cito entre los 220 delegados incluyendo los suplentes había 62 abogados 22 oficiales militares de alto rango generales coroneles 19 agricultores 18 profesores 16 ingenieros 16 médicos 14 periodistas 7 contadores 5 líderes sindicales 4 mineros 3 ferrocarrileros 2 farmacéuticos 1 actor y 31 representantes de otras profesiones u oficios entre ellas artesanos comerciantes y empleados la gran mayoría provenían de zonas rurales y tenían conceptos más bien provincianos sigue diciendo el autor provincianos y pertenecían a la generación de entre 30 y 40 años cabe precisar que de acuerdo a la convocatoria emitida para las elecciones de los constituyentes se exigían los mismos requisitos que la constitución del 57 para ser diputado esto es ser ciudadano mexicano tener 25 años cumplidos el día de la apertura de las sesiones ser vecino del estado o territorio en donde se hiciera la elección y no pertenecer al estado eclesiástico igualmente este artículo disponía que la vecindad no se perdía por ausencia en el desempeño de un cargo público de elección popular a más de lo anterior el decreto de la convocatoria introdujo un requisito de contenido político al precisar que cito no podrán ser electos además de los individuos que tuvieran los impedimentos que establece la expresada constitución los que hubieran ayudado en las armas o sirviendo empleos públicos a los gobiernos o facciones hostiles a la causa constitucionalista esta prevención insertada en la convocatoria provocó enconados debates durante las juntas preparatorias del consejo del colegio electoral del constituyente al impugnarse a un buen número de diputados electos sus antecedentes políticos poco ortodoxos con el constitucionalismo carrancista los requisitos de edad y oriundés no fueron del todo observados pues no fueron pocos los diputados que no los cumplían de esta manera y después de sortear múltiples dificultades el día primero de diciembre de 1916 se instaló formalmente el congreso constituyente que dará vida a la constitución que hoy conmemoramos desde luego por cuestiones de tiempo resumo aquí traemos un conjunto de leyes preconstitucionales de contenido social que se fueron dando años antes de la constitución del 17 destacó una que fue la primera de vicente villada del 30 de abril de 1904 una ley que regulaba cuestiones de accidentes de trabajo e indemnizaciones conocida válidamente como la ley villada también en nuevo león el general bernardo reyes expide una ley similar en cuestiones de accidentes laborales del 19 de noviembre de 1906 aunque estos ordenamientos fueron importantes precedentes en materia social lo cierto era que las relaciones laborales se apegaban a las disposiciones de los códigos civiles especialmente el de 1884 para el distrito federal que a su vez estaba inspirado en el código civil francés de 1804 llamado código de napoleón de inspiración absolutamente liberal económica basado en la libre voluntad de las partes que aceptaban un contrato de servicios desde luego aquí viene en un cúmulo de leyes que en este sentido pues eran importantes para como precedentes de estos derechos sociales destacaría yo las adiciones al plan de guadalupe debo señalar que el propio carranza previó emitir leyes de contenido social en materia agraria y del trabajo como con toda claridad quedó especificado en el decreto de adiciones al plan de guadalupe expedido en veracruz el 12 de diciembre de 1914 de acuerdo a dichas adiciones el primer jefe de la revolución asumió el compromiso de formular leyes de este orden y así lo señala en su artículo segundo en donde habla pues de que emitirá leyes protectoras para los campesinos y para los trabajadores asalariados bajo esas directrices el secretario de gobernación de la admisión de Carranza la famosa ley subarán Rafael Subarán Campani con la colaboración de Santiago Martínez Salomía y Julio Zapata integraron un interesante proyecto de ley sobre el contrato de trabajo del 12 de abril de 1915 que si bien no tuvo vigencia formal sin duda influyó en otros ordenamientos posteriores de orden laboral me parece que es el precedente más significativo de las leyes laborales la conocida como la ley Subarán sin embargo se reconoce que las aportaciones más importantes en estos años en esta materia laboral se dieron en los estados de Yucatán y Coahuila con importantísimas leyes la de Yucatán que preveía la integración de comisiones de conciliación el tribunal de arbitraje y un departamento de trabajo igualmente la de Coahuila a más de lo que ya señalamos fue la primera en establecer ciertas normas para el reparto de las utilidades de las empresas así como las juntas de conciliación y arbitraje a más de un avanzado capítulo de responsabilidades patronales por accidentes de trabajo como antes señalé el primero de diciembre de 1916 se dio formal inicio a los trabajos del Congreso Constituyente en la sesión inaugural Venustiano Carranza emitió un mensaje en el que reiteraba los compromisos que había asumido en materia social de esta manera habrían de iniciar en los días siguientes las discusiones del articulado del proyecto los tiempos previstos para de luego traemos cómo se constituye la mesa directiva el presidente del Congreso fue Luis Manuel Rojas el primer vicepresidente Cándido Aguilar el segundo Salvador González Torres el primer secretario Fernando Lizardi de Guanajuato el presidente fue de Jalisco Aguilar de Veracruz González Torres de Oaxaca y los secretarios pues ahí lo señalamos también apreciación final de este apartado como dije este es parte de un artículo que va a tener varios apartados en la segunda parte hablamos de la discusión la integración de los textos en materia social y en la tercera parte la viabilidad de la constitución pueda seguir siendo todavía vigente o necesitamos otra constitución apreciación final de este apartado reitero mis congratulaciones a nuestra institución académica por formar parte activa de las acciones que se van integrando para conmemorar los 100 años de vigencia de nuestra constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 México ha tenido el reconocimiento universal de haber incluido en su texto jurídico supremo de manera pionera en el mundo un conjunto de derechos protectores de las clases obreras y asalariadas las que por su situación desventajosa en la vida social al igual que los campesinos tienen que ser especialmente protegidos por el poder del Estado y deben contar con normas jurídicas que les garantice sus derechos en el entramado social las instituciones académicas como el Colegio Mexiquense debemos asumir el inaplazable compromiso de imaginar nuevas estrategias nuevos espacios y nuevas relaciones de convivencia entre la sociedad y el poder público por ello el presente ejercicio encuentra un claro significado como reiteración del compromiso académico de aportar ideas que tiendan a mejorar la vida de los mexicanos estoy seguro que seguiremos adelante en este programa de conmemoraciones que culminará en un poco más de un año al cumplirse un siglo de vigencia de la constitución mexicana de 1917 discutida y aprobada en Querétaro y que es la constitución que nos rige hasta la fecha a todos los mexicanos muchas gracias muchísimas gracias al doctor Quintana por su intervención damos la bienvenida al doctor Sergio Medina Peñalosa magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México bienvenido doctor nuestra última intervención de esta tarde le corresponde a la doctora María del Carmen Salinas Sandoval quien nos hablará sobre el establecimiento del municipio libre en Toluca post revolucionario la doctora Salinas es doctora en historia por el Colegio de México profesora investigadora del Colegio Mexiquense coordinadora actualmente de nuestra maestría en historia pertenece al sistema nacional de investigadores nivel 2 y cuenta con el reconocimiento a perfil deseable PROMEP otorgado por la Secretaría de Educación sus líneas de investigación son historia social y política de los municipios y federalismo decimonónico sus obras publicadas recientemente son los libros el primer federalismo en el Estado de México 1824-1835 y Estado de México historia de las instituciones jurídicas así como el capítulo Maximiliano de Habsburgo y los conflictos por la tierra de los pueblos del Estado de México Bienvenida acá Gracias Gracias a todos por estar aquí es un gusto para mí compartir la mesa con las personalidades que están aquí a mi izquierda pido la benevolencia de todos los doctores en derecho en mi explicación sobre el municipio es una explicación histórica de un proceso de largo alcance desde el siglo XIX a la época de la Constitución este avance que hoy presento es parte de mi proyecto de uno de mis proyectos de investigación que desarrollo en el seminario de Historia Contemporánea es el proyecto se titula muy similar a lo que leyó el doctor José Antonio el establecimiento del municipio libre en Toluca postrevolucionario normalmente mi investigación se había restringido al municipio del siglo XIX pero viendo la necesidad de explicar qué pasa después de 1917 con el municipio he entrado a analizar la Constitución del XVII la Constitución Federal y la Constitución Estatal de este mismo año el objetivo de esta investigación es explicar los motivos por los cuales la elevación a rango constitucional del municipio libre como uno de los corolarios de la gesta revolucionaria no fue suficiente para hacer realidad el fortalecimiento municipal lo explico desde el punto de vista histórico preguntándome eso por qué 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 pasa y entonces analizo el municipio de Toluca mi ideal hubiese sido abarcar más municipios quizá posteriormente con los datos mis datos principales son del archivo histórico del municipio de Toluca donde es necesario para analizar qué pasa después del 17 regresarnos un poco por eso les invito un poco a conocer esta historia del municipio de Toluca en la época del porfiriato para ver similitudes y cambios después del 17 la idea de explicar los motivos por qué no hay ese fortalecimiento surge cuando le he dado clase a los muchachos por ejemplo que aquí presentes de la maestría en historia de ciencias sociales y les doy el curso de historia del municipio y entonces yo me preguntaba por qué no hay un estudio más detallado que nos diga por qué no hay fortalecimiento porque hay autores muy reconocidos que ya no lo explican y nos dice Lorenzo Meyer que no hubo este fortalecimiento nos dice Merino que no entonces mi idea es ahora explicarnos de manera local como ustedes saben en la época del porfiriato existían en el Estado de México 16 distritos cada uno con un jefe político que es el personaje con el que se centra muchas discusiones que si alquitan el jefe político se iba a fortalecer el municipio y se iba a constituir el municipio libre por eso es muy importante para mí explicar que es este funcionario de jefe político en la época de porfiriato el jefe político en el Estado de México está ya contemplado en la Constitución de 1861 lo establece como el principal administrador de cada distrito del Estado de México vuelve a aparecer en la Constitución del 70 1870 y aquí ya es algo diferente la expresión la explicación del jefe político en la Constitución estatal el Estado se divide para su gobierno interior en distritos municipalidades y municipios que se gobiernan por un jefe político sujetos inmediatamente y directamente al gobierno del Estado entonces bueno a partir de ahí surgen otros reglamentos del jefe político que va retomando el poder ese poder que está en la legislación pero que también en la práctica se va agudizando y fortaleciendo los brazos del poder ejecutivo el jefe político era nombrado por el gobernador del Estado de México entonces de ahí uno empieza a ver dónde y cómo está el fortalecimiento del poder ejecutivo estatal a través del jefe político entonces vemos además del jefe político que es necesario ver cuando estudiamos el porfiriato en Toluca en el municipio de Toluca bueno a qué distrito pertenece quiénes eran territorialmente los vecinos que pertenecían a este distrito qué tipo de población había en el municipio de Toluca nos encontramos en las estadísticas que ya para el porfiriato existen antes es muy complicado y vemos que existe un 72% todavía de población indígena en el municipio de Toluca un 27% de población mestiza y estos datos los da el informe del gobernador del principio del porfiriato entonces uno va haciendo la articulación de autoridades de población era el municipio con más cantidad de haciendas y ranchos del estado era un pueblo tenía 25 pueblos tenía barrios entonces vamos armando la vida política administrativa del municipio y también para mí es esencial ver cuál era la función del jefe político entonces todo en los expedientes que he encontrado me doy cuenta que se restringía o así lo ordené yo en ocho apartados en su labor del jefe político gobierno municipal instrucción pública fomento y obras públicas seguridad pública elecciones multas y relación con la sociedad civil y el último es el de tierras la mayor participación del jefe político estaba en tierras y después en instrucción pública son dos ramos administrativos donde el poder del jefe político era supremo pero no era un poder como a veces podríamos tener la idea totalmente autoritario había muchas alianzas había un juego político inconotable entre el jefe político ayuntamientos jueces también del área donde las contribuciones eran importantes entonces el jefe político estaba en todo pero no de manera totalmente autoritaria sino había un juego notable político había una se fueron haciendo redes entre los grupos poderosos 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 me refiero a los que siempre estaban en el ayuntamiento que no cambiaban mucho porque era un grupo cerrado con los hacendados y entonces esto fue haciendo un poder ejecutivo fuerte a través del jefe político si ustedes recuerdan un poco la historia de la primera mitad del siglo XIX del Estado de México el poder fuerte era del legislativo era quien formó las instituciones quienes era el poder legislativo quien llevaba la batuta en muchos problemas y decidía y el ejecutivo era débil pero poco a poco a través del siglo XIX vamos viendo cómo se integra el Estado como todos los demás la entidad federativa y por eso es el poder tan notable del jefe político porque en cada distrito había uno que era el representante del gobernador y bueno al estallar la revolución decían bueno si este señor tiene tanto poder sobre el ayuntamiento y decide por ellos y los vigila todo el tiempo si lo quitamos el municipio va a ser libre y bueno la sorpresa es que no ¿por qué no? entonces yo me preguntaba ¿por qué no? realmente hay que entrar a la organización de la estructura del poder del Estado de México el gobernador ya no requería tanto a los jefes políticos él ya podía retomar las funciones del jefe político que antes no era posible porque el gobernador no tenía tanto peso ni tanta unidad en el Estado en 1917 vemos que uno de las primeras banderas revolucionarias es esta que no haya un funcionario intermedio entre ayuntamientos y el gobernador y efectivamente se queda como todos sabemos en el artículo 115 y esto mismo pasa a la constitución del Estado de México en esas discusiones de qué más necesitaba el ayuntamiento entonces se discutió mucho sobre sus finanzas que no llega a ponerse y a plasmarse en la constitución federal ni tampoco en el estatal el que tuvieran decisión sobre sus ingresos e egresos los municipios pasa entonces es obligado revisar cómo queda en la constitución estos asuntos además del jefe político quien retoma esas funciones que le leí del jefe político uno va leyendo y va viendo que el legislativo sigue con su poder como lo tenía en el 19 y ya me refiero más al poder que se va retomando y no cambiando demasiado después de la constitución del 17 vemos por ejemplo haciendo una revisión muy general para no pasarme de los 20 minutos muy general de la constitución estatal del 17 y entonces vemos en su artículo 7 dice de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la constitución federal vigente el estado adopta el sistema de gobierno republicano representativo y popular reconociendo como base de su división territorial y de su organización político-administrativa el municipio libre inmediatamente después dice los poderes públicos del estado se consideran como superiores jerárquicos de los cuerpos municipales entonces bueno uno va viendo cómo se va limitando también el municipio después vemos en el artículo 12 los poderes públicos del estado que designen la presente constitución representarán a los cuerpos municipales en todos los asuntos de estos que se relacionen con la federación con los otros estados y con los asuntos de hacienda entonces vemos que el municipio en realidad tendríamos que explicar todos estos detalles de la constitución para ver cómo queda nuevamente limitado con una herencia desde 1824 hasta el siglo 21 de una herencia del centralismo que se va dando y tiene sus motivos porque se va dando no es porque se quisiera centralizar nada más por ponerle límites tuvo una motivos muy importantes que desde la constitución primera constitución estatal del 27 ya existiera límites para centralizar el poder en beneficio de la consolidación del estado de México ahora vemos que se retira un funcionario muy importante que era el jefe político pero siguen limitados las decisiones políticas de los ayuntamientos otro de los artículos que llama la atención de la constitución estatal es el congreso el congreso se faculta para arreglar límites del municipio crear y suprimir municipios las recaudaciones dictar todas las leyes esto mismo lo vemos en una herencia del siglo XIX así está en las otras constituciones cambia las facultades del gobernador el gobernador en el artículo 88 tiene que mandar personalmente las fuerzas del estado cuidar el cumplimiento de la constitución encargarse de todos los asuntos educativos de instrucción asumir la dirección técnica de todos los establecimientos de educación asumir la representación política y civil del municipio entonces vamos viendo que eso que veía en el reglamento de los jefes políticos que fue de 1868 ahora lo retoma con todos los elementos ya el gobernador entonces vemos como el municipio libre es y yo lo pongo en mi título entrecomillado para explicar qué es eso de municipio libre en el momento fue un avance que se retomara y se reconociera que tenía personalidad jurídica y después ya en la práctica vemos bueno hay que explicar como decía el doctor Benítez hace un momento cada frase de la constitución hay que explicarla en un contexto hay que tener cuidado en cada parte aunque no tengamos tantos conocimientos en derecho situarlo en el momento en que se da la constitución y cómo va a la práctica otro de de mis objetivos es no solamente quedarme qué dice la constitución estatal sobre esto del municipio sino bajar a la primera ley orgánica del municipio del 19 1919 y bajar más de nivel a los bandos y todos coinciden es una estructura de derecho armada sobre el municipio con estos elementos que el gobernador cuáles eran sus facultades los del congreso que no tiene el ayuntamiento sobre su hacienda voz determinante sobre la hacienda y cómo va a usar algunos elementos que se le dan administrativamente y si los bandos los leemos y tienen todos los elementos administrativos que le corresponden en servicios públicos por ejemplo pero antes de pasar a los bandos quiere hacer algunos señalamientos sobre la ley orgánica municipal de 1919 y entonces explicar más en qué condiciones queda el municipio hay en ese momento 118 municipios es una cantidad muy similar a la que había en el porfiriato territorialmente se reconocen los límites que había en el porfiriato y también se reconoce que sigue existiendo el distrito no como institución política administrativa pero sí siguen existiendo los 16 distritos con el título de rentísticos y judiciales entonces bueno la historia nos sirve para eso para ir rastreando que una división territorial del siglo 19 del porfiriato se retoma en el 20 y después como sigue su vigencia la labor de los ayuntamientos como desde el 19 vemos sus funciones como se reconocen en estas legislaciones yo les comentaba lo del congreso y bueno en esta ley orgánica municipal se repite en lo que el congreso está encargado de crear suprimir municipios modificar la existencia territorial resolver las cuestiones importantes de legislación sobre municipios y poco a poco vamos viendo como esta ley orgánica va dando los lineamientos hasta de hacer como hacer el bando municipal como hacer los ayuntamientos en especial el presidente municipal como hacer su informe le da todos los lineamientos entonces uno dice bueno y donde quedó ese ideal de fortalecimiento en cuanto a decisiones de los funcionarios elementales por porque así se determinaba del ayuntamiento desde el siglo XIX entonces mi idea fue ir viendo estos cambios en la legislación hay una parte de mi trabajo que es cómo actuaron los ayuntamientos después del XVII que está en construcción dentro de un mes precisamente en esta creo que en esta misma ala tenemos en nuestro seminario la presentación de espero ahí presentación de avances de investigación ya tener más avances de la parte del ayuntamiento en relación con la sociedad obedeciendo a esta legislación obedeciendo ya no al jefe político obedeciendo directamente al gobernador con una actividad no muy diferente a la que tenía con el porfiriato se le quita al jefe político y su relación va a ser directa con el gobernador pero con las mismas limitaciones que antes y como sabemos este cambio en el municipio va siendo largo reconociendo cada congreso cuestionándose cada congreso de la unión los cambios pertinentes para fortalecer al municipio los bandos ya casi para terminar que he revisado de esta época reviso desde 17 a 40 han sido muy similares unos a otros pero en los cuadros que hago para ver en donde cambian no hay demasiados cambios los bandos municipales si alguno de ustedes ya está identificado con esta información es particularmente su organización en servicios su organización administrativa y donde tienen ya toda la historia del siglo XIX uno la nota ya más concentrada en estos bandos en cuestión urbana en salubridad en cómo ordenar a la población para que sus calles estén limpias todo esto que es esencial pero que lo recogemos del siglo XIX está presente en los bandos del siglo XX ahora finalmente quiero leer algunos comentarios finales sobre la observación desde la constitución a los bandos recogiendo por supuesto la parte de comparativa del porfiriato con la idea de que sea para el lector que lea mi trabajo comprensible como era en el porfiriato por qué es la reivindicación del municipio libre y qué pasa después de 1917 es una oportunidad aprovechar los elementos que nos dan el archivo municipal para hacer este trabajo donde vamos viendo cómo organizan de acuerdo a una legislación establecida tanto a nivel federal estatal que obedece a los municipios y su organización el jefe político no no considero que haya tenido en sí mismo la función de represión la función de control sino que también obedecía un reglamento establecido por eso al retirarlo no todas esas funciones ya eran una institución ya estaba el orden municipal establecido en la época del porfiriato comentarios finales los jefes políticos fueron parte de la fortaleza política del estado de méxico durante el porfiriato un personaje político dominante y adaptable a los cambios sociales políticos de los municipios como yo les decía su principal tarea era los problemas de tierra mantener la paz pública porque era un lema esencial en el porfiriato mantener la paz pública y lo mantenía el jefe político no necesariamente con la fuerza claro que él tenía la decisión de usar la fuerza pero también con elementos políticos de gobierno fueron la expresión de consolidación del poder ejecutivo sobre el legislativo y el judicial el poder ejecutivo a través de los jefes políticos controló los gobiernos locales en nombre de la eficiencia administrativa y del desarrollo de la economía pero en el ámbito social tuvo que acordar y que negociar con los pueblos para mantener la tranquilidad pública para aplicar la ley de desamortización el jefe político tuvo que negociar con los pueblos muchas veces tuvo que suspender la división de las tierras comunales porque había problemas y esto ocasiona que el jefe político sea la instancia donde iban los los pueblos donde iban los mismos ayuntamientos los auxiliares con el jefe político para solucionar sus problemas esta práctica no trajo consigo una cultura política de autonomía municipal porque se había desarrollado una cultura bajo la tutela de los poderes estatales esto es desde que se erige el estado que trataron de imponer la retórica del liberalismo que ponía énfasis en los derechos y responsabilidades del individuo la organización administración ejecución de las normas no fue totalmente liberal ya que en la respuesta social la respuesta social no era solo individual sino corporativa con lo que el jefe político tuvo que negociar para atender los principales problemas el poder social de los municipios fue una de las fuerzas directivas de la lucha revolucionaria si bien había un control de los municipios administrativo político considero que aún así los municipios los pueblos conservaron una articulación social que les permitió a muchos de ellos manifestar manifestarse en la lucha revolucionaria las causas esenciales de la desaparición de los jefes políticos de la escena política regional se debieron a la falsa percepción de comprender al jefe político como un poder autónomo sobre los municipios capaz de definir y de decidir sobre la administración regional si bien algunas de las acciones permitieron a sus abusos sus actos estaban contemplados para contribuir al fortalecimiento de la entidad federativa y en especial al ejecutivo sin embargo la reivindicación municipal no dependía sólo de la abolición del jefe político sino del cambio de la estructura política del estado de méxico en especial de las facultades del poder ejecutivo quitando el jefe político sólo se quitaba un brazo ejecutor del sistema político federal el movimiento revolucionario que reivindicó el municipio libre no pudo desarticular la estructura política que había fortalecido la entidad federativa y con ella el estado mexicano el municipio por revolucionario del estado de méxico no contó con los instrumentos legales necesarios para hacer efectiva ni su autonomía económica ni su autonomía política lo primero por el escaso desarrollo de las fuerzas productivas y lo segundo por el propio proceso histórico que impulsó una política centralizadora que determinó una relación de subordinación municipal en relación con las otras órdenes de gobierno desaparecer los jefes políticos pero el municipio al desaparecer los jefes políticos el municipio continuó centralizado y sin fortaleza sus decisiones seguían dependiendo del legislativo y del ejecutivo del estado no puse antes de empezar a hablar del jefe político de lo que establecía el artículo 115 de la constitución federal pero los el principal punto era este del jefe político retirarlo darle personalidad política al municipio y que su hacienda se tomara en cuenta los legisladores la tomaran en cuenta para otorgarle más recursos pero en manos de los legisladores por esto mi explicación profundiza mucho en cómo queda el municipio en manos del ejecutivo y su hacienda queda en manos del legislativo entonces este tema del municipio me obliga a analizar la constitución que es el tema esencial de este seminario muchas gracias muchísimas gracias a la doctora Carmen Salinas tenemos unos minutos para una sesión de preguntas respuestas comentarios por parte del público si alguien quisiera hacer algún comentario este es el momento su nombre de donde viene por favor gracias buenas tardes mi nombre es Jorge Luis Alonso Cardoso pues solamente un comentario respecto de la ponencia me pareció muy interesante creo que los problemas alguna vez leí la exposición de motivos de la constitución de 1917 y los problemas que se veían en aquel entonces lo estamos viendo todavía en el México actual vemos la corrupción del ministerio público una de las tareas del estado es velar por el bienestar de la población y es una tarea muy difícil que todavía tienen nuestros gobernantes hoy en día el monopolio de la acción penal anteriormente lo tenía el ministerio público hoy en día ya con la reforma tenemos la acción penal privada y deberíamos de ver aquí en este caso que las instituciones no están haciendo la tarea que les corresponde es por eso que se deberían de poner a pensar como lo decía Aristóteles buscar el bienestar individual de cada uno de los individuos es la tarea que debe de tener el estado para poder tener un bienestar colectivo debemos de tener un bienestar primero el estado debe buscar un bienestar individual en cada una de las personas en cada uno de sus habitantes garantizando esto por ende se reflejará el bienestar colectivo vemos la delincuencia en altos índices vemos la economía no está muy bien entonces creo que aquí es donde nos debemos de poner a trabajar para poder lograr el México que todos queremos felicitarlos por la ponencia fue muy buena y pues gracias antes de darle la palabra a la mesa si hubiera alguna otra intervención por parte del público si no fuera así les pediríamos un comentario doctor Benito bueno yo agradezco la presencia de mi amigo el doctor Sergio Medina Peñalosa nuestro magistrado presidente del tribunal superior de justicia del consejo de la judicatura como no estuviste no voy a repetir la forma simplemente decir como como empecé más que hablar sobre la constitución del 17 que todos lo tengamos yo quise hablar sobre los constituyentes y mencionaba yo varias cosas el constituyente del 24 tuvo un año de trabajo para elaborar la primera constitución que los constitucionalistas han nombrado la constitución fundacional del estado mexicano los constituyentes del 57 tuvieron un año los constituyentes del 17 tuvieron 62 días entonces por eso hay que entenderlos y a propósito del municipio Carmen nos dice Juan de Dios Bojorquez uno de los últimos artículos que se aprobó fue el 115 constitucional la última sesión duró tres días 29, 30 y 31 de enero y se clausuró el 31 de enero como nos ilustraba el maestro Quintana se promulga el 5 de febrero y entra a funcionar lo dice uno de los artículos transitorios por cierto la constitución del 17 tiene 136 artículos y 17 transitorios por cuando yo fui diputado en algún medio de comunicación les preguntó a varios diputados 122 no 136 en uno de los transitorios que fue el primero se establecía que entraría en vigor el primero de mayo quizás por esto se explica que dice Juan de Dios Bojorquez en la historia del congreso constituyente cuando se aprueba el 115 constitucional ya vimos que Paulino Machorro Narváez que Hilario Menina hablaban sobre la libertad que el propio Juan de Dios Bojorquez sobre la autonomía financiera de los ayuntamientos y dice Paulino Machorro Narváez en una expresión pues muy gráfica que a las 3 de la mañana se aprobó el 115 y se desgració al municipio de México porque efectivamente no se establecieron cuáles eran esos ingresos que le iban a dar autonomía y simplemente lo subordinaron las legislaturas de los estados aprobarán los ingresos conducentes y siempre lo tuvieron maniatado a la legislatura de los estados también se me olvidó mencionar que Jesús Romero Flores que era diputado por el Michoacán falleció a los 102 años de edad y él fue el último de los constituyentes que sobrevivió y también en mi trabajo que lo dejé aquí escrito porque se va a comenzar en una obra del colegio mexiquense dice Jesús Romero Flores que todos los constituyentes él era profesor normalista vieron en la constitución el receptáculo de sus sueños de los sueños que largamente acariciados por el pueblo de México para abatir lo que estaba diciendo hace un momento Jorge Luis la corrupción de las instituciones para establecer instituciones de mejoría en las familias lo que hoy estamos viviendo por eso terminé mi intervención diciendo que lo primero que tenemos que hacer porque he participado en varias reuniones donde se me ha preguntado si tenemos que tener una nueva constitución he dicho que sí pero de hecho con las 600 reformas que tiene la constitución pues ya es otra constitución ahora constitucionalistas como Diego Valadez y Jorge Carpizo nuestro entrañable amigo Carpizo y Diego también han insistido en que si no se va a cambiar la forma de gobierno si no se va a cambiar el 40 constitucional que ya lo cambiamos yo fui el autor de la reforma establecer es voluntad del pueblo de México constituirse una república federal democrática laica introdujimos en el 2012 si no vamos a cambiar estos principios que se conciben como pilares fundacionales del estado mexicano no hay necesidad de cambiar de constitución lo primero que hay que hacer es cumplirla respetarla pero todos los mexicanos no unos sí y otros no bajo el principio y la premisa de que todos estamos bajo la supremacía del orden constitucional y de que por eso vuelvo a ratificar el respeto al estado de derecho el respeto a la constitución del 5 de febrero de 1917 sigue siendo un anhelo largamente acariciado por el pueblo de México sería mi comentario doctor quintana gracias doctor álvarez bueno yo reiteraría nada más el sentido primero de que es en la materia que me tocó exponer de los derechos sociales pues insistir mucho porque es un honor para los mexicanos la circunstancia de que la acción de 1917 por primera vez en el mundo en un texto de ley suprema se establecieron derechos para aquellos para aquellas clases menos favorecidas de la sociedad especialmente los campesinos y los obreros otros derechos sociales como fue las cuestiones de la educación la regulación entre la iglesia y el estado en donde de manera muy drástica y muy dura el texto original del 130 pues establecía normas en esta materia que después ya se han reformado como lo ha dicho el doctor Benítez Treviño y pues desde luego ya no es con esa rigidez que originalmente se dio pero yo quisiera referirme sobre todo al hecho de que estamos muy cerca de la conmemoración del siglo del centenario de la constitución yo quisiera que cuestiones como la nuestra no nos vayamos con la idea que es una tarea solo de abogados solo de gentes dedicadas al derecho es una tarea de todos de todos los académicos porque para ello para proponer nuevas ideas en torno inclusive si es necesario cambiar una constitución se necesitará la visión de los historiadores de los sociólogos de los politólogos de los economistas en general de toda la academia yo creo que esta sería una gran tarea una gran labor de las instituciones como el colegio mexiquense en donde existen personas muy calificadas en sus diversas áreas yo creo que si esto lo multiplicamos también en las áreas de la academia a nivel nacional podemos tener un producto mucho mejor si es que requerimos de una nueva constitución o establecer las bases sociales para que se cumpla cabalmente la que tenemos yo me inclino más por la segunda vía como ya lo decía el doctor Benítez si no se van a cambiar si no vamos a pasar de ser una república federal de tipo presidencial y vamos a ser parlamentaria bueno pues si vamos a ser parlamentaria si estaríamos cambiando una constitución yo creo que la que tenemos remotamente daría para un régimen parlamentario que también hay quien lo ha planteado si vamos a cambiar de régimen federal a régimen central como república centralizada o unitaria pues tendríamos que cambiar la constitución evidentemente si vamos a cambiar a que ahora volvamos a los siglos anteriores de tener una religión de estado bueno pues tendríamos que cambiar la constitución y hacer una nueva pero si sostenemos los mismos principios fundamentales de la constitución que a mí me parece que son excelentes que fueron los visionarios los constituyentes del 17 fueron gentes muy visionarias muy plurales ya vimos la integración tan plural que tuvo este constituyente había obreros había campesinos había abogados había hasta un actor por cierto célebre en la época y de esta manera creo que bajo una visión muy plural muy amplia tendremos o que reforzar las bases de nuestra constitución o si la sociedad mexicana si lo requiere a través de ideas realmente firmes y consistentes pues tendríamos que cambiarla yo creo que esta es la visión que nos deben dejar este tipo de pláticas pero yo me inclino finalmente porque se preserve la cuestión del 17 me parece que ya cuando tengamos el siglo sería todavía más importante a nivel mundial es una cuestión que ha podido altas o bajas pero sostener a una sociedad como la mexicana muchas gracias si es un breve comentario solamente desde el punto de vista de una historiadora sobre todo el próximo año constantemente vamos a estar escuchando este tipo de celebraciones y nos van a obligar a pensar aunque no estemos tan directamente relacionados con las leyes en la constitución entonces mi invitación es desde el punto de vista que les interese hacer una reflexión sobre esta constitución del 17 a largo plazo hay muchos temas muy interesantes que se pueden seguir como el tipo de liberalismo nuestro federalismo la educación como ha ido pasando desde el punto de vista legal quien se encarga de organizarla de promoverla las fuerzas militares en manos de quienes están las fuerzas militares hay muchos temas con los que podemos históricamente articular con los principales constituciones pero también con los elementos diarios del devenir en cada tema por eso es mi invitación de analizar la constitución dentro de una problemática que nos interese gracias muchísimas gracias gracias doctora Salinas como ya adelantaba el doctor Benítez la intención con este seminario y con algunas otras conferencias y actividades que hemos hecho alrededor de esta conmemoración del centenario de la constitución política de México es hacer publicaciones el colegio pretendería que en el próximo año el resultado de este seminario pudiera salir publicado entonces habrá tiempo para reflexionar para pulir los documentos para enriquecerlos y que justamente esta conmemoración no pase desapercibida para dar término a este seminario le pediríamos al doctor Medina Peñalosa si no fuera tan amable de entregar los reconocimientos a los ponentes de esta tema el doctor Humberto Benítez bueno doctor muchas gracias por su acompañamiento por su acompañamiento muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias para el doctor Carlos Quintana y para la doctora Carmen Salinas pues muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia por acompañarnos en este seminario que fue muy interesante y lo esperamos ver muy pronto en otras actividades del colegio mexiquense muchísimas gracias en cada tema por eso es mi invitación de analizar la constitución dentro de una problemática que nos interese gracias muchísimas gracias gracias doctora Salinas como ya adelantaba el doctor Benítez la intención con este seminario y con algunas otras conferencias y actividades que hemos hecho alrededor de esta conmemoración del centenario de la constitución política de México es hacer publicaciones es hacer publicaciones el colegio pretendería que en el próximo año el resultado de este seminario pudiera salir publicado entonces habrá tiempo para reflexionar para pulir los documentos para enriquecerlos y que justamente esta conmemoración no pase desapercibida para dar término a este seminario le pediríamos al doctor Medina Peñalosa si no fuera tan amable de entregar los reconocimientos a los ponentes de esta tarde doctor Humberto Benítez de nuevo doctor muchas gracias para el doctor Carlos Quintana doctor Humberto y para la doctora Carmen Salinas pues muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia por acompañarnos en este seminario que fue muy interesante y lo esperamos ver muy pronto en otras actividades del colegio mexiquense muchísimas gracias muchísimas gracias